Todos deseamos la felicidad máxima de nuestro perro, pero ¿cómo podemos saber si es feliz? Además de mover sin parar la cola, los peludos tienen otras formas de transmitir sus emociones, como a través de las posturas. En este vídeo de Experto Animal te mostramos 10 posturas que indican que un perro es feliz. ¡Vamos a verlas! 1. Invitación al juego Pocas veces uno puede estar tan seguro de que el perro es feliz como cuando lo ve jugar. La postura de invitación al juego es cuando el perro levanta la parte trasera de su cuerpo, mientras que baja a la parte delantera y mira fijamente al otro perro o a su tutor. Entonces hace pequeños movimientos rápidos hasta que el otro comienza a jugar también, lanzándose a correr o a perseguir una pelota. 2. Se apoya en ti ¿Alguna vez tu perro se ha apoyado en ti? Esto es todo un claro indicio de que te quiere y le gusta estar a tu lado. O en otras palabras, tu perro es feliz contigo. 3. Se revuelca en el césped Otra postura de felicidad casi absoluta es cuando se pone panza arriba sobre el césped o arena y comienza a refregar su lomo de forma desenfrenada. Esto le ayuda a refrescarse en épocas de calor y a llamar la atención de su tutor. 4. Tu perro se tumba de lado Esta es una clásica postura que demuestra que el perro se encuentra a gusto y feliz. Además, ¿sabías que las posturas de tu peludo al dormir pueden revelar mucho sobre su estado anímico? Aquí arriba te vamos a dejar un vídeo sobre las posiciones de un perro al dormir y su significado. 5. Excitación por salir a pasear Si convives con un perro sabrás que el momento de prepararle para salir a pasear no puede contener sus ansias por el paseo. No cabe ninguna duda de que en este momento el perro es feliz y lo demuestra a través de su ansioso comportamiento. 6. Tumbado boca arriba Cuando un perro duerme en esta postura significa que se encuentra muy a gusto con su entorno. Por eso descansa despreocupadamente exponiendo sus partes más vulnerables. Sin duda, esta postura solo la muestran cuando su estado de bienestar y tranquilidad es excelente. 7. Tu perro sonríe Muchos amantes de los perros habrán conocido alguna vez un perro que sonríe. Podremos reconocer esta expresión cuando veamos que los ojos de nuestro peludo están bien abiertos y redondos, sus orejas erectas, no inclinadas ni hacia delante ni hacia detrás, y su boca levemente abierta sin exhibir sus dientes. A esta expresión facial le suele acompañar un movimiento nervioso de la cola y una postura corporal relajada. 8. Se tumba contigo Otra postura de un perro feliz es cuando este se tumba junto a su tutor, normalmente en posición de decúbito ventral con su cabeza sobre sus patas delanteras, observando lo que ocurre a su alrededor. Aunque también puede tumbarse y lamer las manos o cara de su tutor como muestra de afecto y felicidad. 9. Se detiene en medio del juego Cuando tu perro está corriendo con algún otro perro y persiguiéndose mutuamente, en un momento dado se detiene y se queda mirando a la nada, jadeando con una mezcla de excitación, cansancio y alegría. No hay duda de que en este momento está pasando por uno de los mejores y más esperados momentos de su día. 10. Postura del acecho durante el juego Cuando juegan con otros peludos y hay arbustos o lugares donde refugiarse, uno de los perros escapa del otro y en un momento dado se esconde. En este momento adopta una postura de acecho, y al pasar su perseguidor, se lanza tras él y cambian los roles de perseguidor y perseguido. Esta es sin duda otra postura de un perro feliz. Si quieres seguir aprendiendo sobre el lenguaje canino, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí. ¿Cuéntanos, tu perro muestra todas estas posturas? ¡Hasta la próxima, expertos!